Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hace unos días en Hamburgo se celebró una simultánea donde Magnus Carlsen jugaba contra varios aficionados. Os traigo una partida donde uno de los aficionados comete un gran error que es conocido por muchos, pero muchos aficionados, muchas personas que empiezan no lo conocen. Y así que vamos a traer esta partida donde juega Magnus Carlsen contra el aficionado Nils Ehlers, que es un aficionado al ajedrez, pero realmente este jugador mide 2 metros de alto porque es un jugador de voleibol. Así que vamos a ver esta gran partida, o esta partida con este gran error, mejor dicho, de Nils. La partida comenzó con caballo F3 de Magnus Carlsen y aquí comete el primer error el aficionado que lleva las piezas negras. Y juega la jugada F6. Esto debilita la diagonal que va de E5 a E8, como todos sabemos es una diagonal muy débil, donde en muchas variantes, bueno en muchas variantes no, en una variante que hay se da y se produce el mate del loco, que no es el caso este, pero bueno, aquí si ahora las negras jugasen esta jugada G5 y esta dama estuviera abierto el peón y este caballo no estuviese, pues sería un jaque mate en esta diagonal, bien conocido como el mate del loco. Es precisamente el primer vídeo que subí al canal yo, que me parece que no tiene ni voz, solo está hecho pues así moviendo las piezas y tal. Fue hace muchos años. Pero como os digo, aquí no sucede el mate del loco, sino que la posición continúa con E4 y E5, juegan las negras. Esto es una posición con claro error de las negras. A esta posición también se llega jugando E4, la jugada normal de las blancas responden con E5, caballo F3 y F6. Es la misma posición que vemos con la apertura de Magnus Carlsen, donde se da esta transposición de jugadas, pero sencillamente la misma posición. Y esto es un error, el peón de E5 nunca se puede defender con el peón de F6, porque si no viene lo que hizo Magnus en esta partida y es claramente un sacrificio de caballo. Caballo por E5. Aquí Magnus Carlsen ya castiga este error de las negras. El jugador negro capturó este caballo. Y viene la dama por H5 dando un jaque por la diagonal débil que se ha producido. Aquí las negras jugaron G6. Vamos a ver también después de que acabe esta partida, porque es un jaque mate rapidísimo. En 8 jugadas, aquí el jugador negro jugó G6, pero luego vamos a ver qué pasa si juega rey E7. Pero esta la veremos al final, esta variante. Así que jugó G6 y Magnus Carlsen hizo dama por E5. Jaque. ¿Qué pasa? Que está dando un jaque al rey y está amenazando a la torre. Al fil E7 se cubrieron las negras y Magnus capturó la torre con dama por H8. Rey F8 hizo el jugador negro y aquí Magnus Carlsen hizo al fil C4. Algo que el jugador negro respondió con la mala jugada de D6. Y aquí pues Magnus Carlsen remató con dama por G8. Jaque mate. Pero vamos a ver qué pasa si en esta posición el negro hubiese jugado su rey moviéndolo. Pues sencillamente viene, también es muy conocido porque viene dama por E5. Esta variante es súper conocida, se ha dado en multitud de partidas hace muchos años. Rey F7 y vendría al fil C4. Amenazando al rey con jaque. Y aquí surgen dos variantes. Una es mover el rey a G6 y otra es mover D5. Vamos a ver por ejemplo primero D5. ¿Qué pasa? Si D5, al fil por D5 jaque. Rey G6. H4. Amenazan H5. H5 hacen las negras. Y al fil por B7 y las negras pierden la torre. ¿Por qué? Porque si capturan este al fil vamos a una posición donde el rey negro está en jaque mate. Con dama F5, rey H6, D3 jaque. G5 para cubrirse. Pero dama F7 están amenazando un H por G5. A cualquier jugada viene H por G5. La única jugada es dama por G5. Y aquí las negras, perdón, las blancas ni capturan la dama negra. Porque ya está el jaque mate con torre por H5 jaque mate. Porque esta dama no puede capturar a la torre porque está clavada por el al fil. Y el rey evidentemente tampoco puede capturar a la torre porque está defendida por la dama. Pero en esta posición cuando hacen al fil C4 también pueden jugar rey G6. Si rey G6 viene dama F5, rey H6. Y vemos una posición similar con H4 se amenaza con D3 con mate. Dama E7, D3 jaque al rey. G5 otra vez, H por G5 esta vez. Rey G7 porque ahora en esta posición las negras pueden cubrirse con el rey a G7. Pero después de al fil D2 se amenaza al fil C3 con mate imparable. Por ejemplo, si hacen esta jugada que parece buena para las negras porque amenazan a la dama. Están amenazando también al al fil. Pues resulta que al fil C3 jaque, caballo F6 cubriéndose. G por F6 jaque, rey F7, dama H5 jaque saliendo de la amenaza del al fil. Rey G8, dama por D5 jaque. No tienen otra que cubrirse con la dama en un sitio o en otro. Pero si dama F7 es, dama por F7 mate. Y si se cubren con el al fil, dama por E6, dama por E6 y capturan con el al fil con jaque mate. Preciosa partida de Magnus Carlsen. Cómo castiga ese error. Muy conocido. Pero seguramente habrá gente que no lo conozca. Por eso esta partida de Magnus Carlsen quería traerla al canal. Porque yo creo que es una buena representación de cómo castigar los errores en el ajedrez. Aquí os dejo otros dos vídeos que os van a gustar. Y os mando un gran saludo para todos, amigos. Gracias por ver el video.